He hecho alguna cosa interesante, por ejemplo, lo de nacionalizar la prensa. Ah, yo no lo he oído. O los medios de comunicación, no, algo así. Yo no lo he oído. Eso no estaría mal por una razón, porque prácticamente están todos ya nacionalizados, pero no oficialmente. No, pero así es como... Sería decir claramente, pues ya vean ustedes cómo son todos nacionales. Sí. Porque ahora, de hecho, están todos... Sí, difieren en qué país dice una cosa, la otra, que la televisión, pero todo está... Son obedientes al gobierno y returna al consenso.